profundo dos muy profundo ahora yo tocaré tu frente lo primero que imagines, que sientas o que percibas me dices que es uno profundo muy profundo encuentre el origen de ese autoabandono de esa depresión y cuéntame lo primero que llegue a tu mente eso está bien revisa si es el lugar donde estás es de día o de noche como una espiral es como una espiral que sale de mi frente sale de mi frente colón azul metálico bonito eso es como bien hay alguna emoción no 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 Justamente así es como la mente interna empieza a buscar información O sea que vamos bien Solamente déjate ir Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda la información está disponible para ti Ven muy profundo Encuentra el origen de esto que hoy te pasa Y confía Tu inconsciente sabe a dónde ir Tu solo fluye Estoy con mi hermano ¿Quién de ellos? Hermano Julio Estoy con Julio Y oigo Oímos Llantos Oímos llantos Mi mamá llora mucho ¿Mamá llora mucho? Y grita mucho Mi hermana Mi hermana está en un cuarto Mi hermana está en un cuarto Encerrada ¿Quién de ellas? Rosalina Rosalina No ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Tengo como seis Tengo cinco o seis Mi hermana está muy mal Mi hermana está muy mal ¿Y qué está sintiendo esa niña de cinco o seis años? Miedo Miedo Tengo miedo Mi papá Veo a mi papá Ahí está papá Esta es una cama Él me mira Con tristeza Él me mira con tristeza Él le tocó su piernita Para que se sienta bien Pero no veo a nadie más que mi hermano y yo No veo a mi mamá Ya no veo a mi hermana Acércate a papá entonces Y dale fuerte abrazo ¿Lo quieres abrazar, Melenita? Te ayudo No Dile todo lo que no lo hagas Y dile toda la falta que ha hecho ¿Por qué se fue? Pregúntale ¿Por qué te fuiste, papá? Haciste tanta falta ¿Por qué me fuiste? Yo te necesitaba mucho Te necesitamos mucho, mamá Y ahora escucha Y ahora escucha qué te dice papá Te llega Por medio de pensamiento Escucha qué te dice Y repite en voz alta Para que yo sepa Que te está platicando Está muy triste Porque No tiene valor Para seguir adelante Triste porque no tiene valor Para seguir adelante Dice que Que mi mamá Lo sacará adelante Que no lo preocupe Mamá lo sacará adelante No te preocupes Todo va a estar bien, hija Todo va a estar bien, hija Te amo Te amo Sé fuerte Sé fuerte Yo voy a estar bien Su madre va a estar bien Pregúntale a papá Malinita Si se encuentra en la luz Si está en la luz Si está en la luz Puedo sonreír Vamos más lejano Puedo sonreír Lo va más lejano Si Uno le dice adiós Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Se está yendo ya Dile mentalmente a papá Malinita Que por favor Se mantenga en la luz Porque desde la luz Es más fácil Ayudar a los nietos Y bisnietos A toda la familia Que por favor Siempre se esté en la luz Maravilloso 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 Le quieres pedir a papá Que por favor soliciten Tu visación a la luz Para que te lleve Al origen de la depresión Malinita Que por favor Que por favor Llegó Que por favor Dice que sí Ahora veamos que te muestra ¿Y a dónde te ha llevado? ¿Con mamá? Te muerto y te me dejó Me dejó Eso es cierto, tienes razón Su cuerpo se fue Su cuerpo no está Pero su espíritu sí Porque ella se muerta Como tú y como yo Ahora pregúntale a mamá Si se encuentra bien ¿En dónde está? Y veamos que te dice ¿Está bien? ¿Eso significa que estás contenta de verla bien? Así Ahí también un abrazo grande Y dile cuánto la amas Y date permiso de llorar todo lo que quieras Es bueno Las lágrimas nos limpian todo Allá adentro, todo el dolor Y dime qué dice mamá Siempre está conmigo Que nunca me dejó Siempre estoy contigo Nunca te dejé Se dice que está muy orgullosa Estoy muy orgullosa de ti Eso te alegra, ¿verdad que sí? Pues claro, como no Que me parezco a ella Pero que dice que no me ponga Enojada Que no me ponga enojada Que no me enoje mamá Que no sea Que no sea tan enojada Que no sea tan enojada Que sea la niña buena que yo era Y tú quieres dejar ya lo enojada, Malenita Sí No quiero ver Entonces Cambiemos ese enojo Por alegría y por bromas ¿Lo quieres hacer? Sí Muy bien Entonces Cámbialo El enojo por las bromas Cambia el enojo Por los chistes Cambia el enojo Por las travesuras Por muchas travesuras ahí A todos A los nietos A la hija Al marido A todos Bromas a todos Sí quiero Por muchas bromas ahí Mucha alegría de vivir Sí quiero Quiero sonreír otra vez Habla con mamá y dile Hoy tomo la vida ¿Lo quieres hacer, Malenita? Sí Hoy tomo la vida, mamá Hoy voy a sonreír Ya no me voy a enojar más Voy a sonreír Ser buena Enojarse de vez en cuando Un poquito también está bien Porque decían allá Decía mi abuelo Que ni muy muy ni tanta ¿Cierto? Cierto Bien, entonces A veces sí hay que atojarse un poquito Pero más sonrisas y más bromas Que enojos ¿Cierto? ¿Te gusta? Y dime qué dice mamá Con eso que le estás diciendo Que aprende de su lección Aprende de mi lección Que no caiga en lo que ella quedó Y que fue muy tarde Que se arrepintió Fue muy tarde Es el momento de cambiar Es el momento de cambiar Y mira que tienes razón Este es un buen momento de cambiar Así Así voy Mamá, hoy tomo la vida Tomo la vida La vida que tú me regalaste Gracias Por no estar conmigo Yo sé que siempre has estado conmigo Y yo te siento en cada momento de mi vida Pero Ya no me voy a enamorar Voy a tomar la vida Voy a regresar a la vida otra vez No voy a volver a hacer mi vida Malena, hoy que tomas la vida Hoy que sabes que mamá siempre ha estado allí Pero no es cierto que estaba sola Significa entonces que esa tristeza No tiene razón de estar ahí, ¿cierto? Cierto Cierto No tiene ninguna razón de estar ahí Mamá siempre estuvo contigo Siempre Entonces ya es momento de sacar esa tristeza ¿Estás dispuesta a que la saquemos hoy, Malenita? Bien Entonces yo voy a poner mi mano en tu pecho Y en tu frente Ahora prepárate entonces para que saquemos esa tristeza Ya no tiene razón de ser No se adapta con esta realidad Ahora esté consciente de cómo vamos a ir retirando poco a poco Y empezamos a sacar esa tristeza Estamos retirando la depresión Estamos retirando la tristeza Siempre has estado acompañada La estamos retirando La estamos retirando Hazte consciente de cómo se va Se va esa tristeza afuera Fuera la tristeza Ahora en ese lugar que quedó vacío Pon cosas lindas Pon alegría Bienestar Travesuras Ocurrencias Muchas bromas ¿Le estás poniendo picardía también? No Muchas bromas Mucha felicidad Los nietos te recuerdan siempre así Sí Una abuelita feliz Sí Nunca autoabandonada Nunca Esa es una lección de vida para ellos también Y a mí me habrá que estás poniendo eso ¿Y qué hace mamá? Pues estoy muy contenta Se está viviendo conmigo Pues claro Como no ser tu bonita Que está feliz también ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Por favor solicite autorización a la luz Para que te ayude con tus enfermedades Con los achaques Maravilloso Entonces veamos Se autoriza Gracias Craig Vesper穏 Los niños Sonido Sonido Con los señores Sonido あと 2 Sonido 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 Gut self Sisonunto Hay Sonido Y Sonido 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 Están mis ángeles ahí también ¿También están ahí? Mira qué bonito Eso significa entonces que el trabajo será más completo Y ahora prepárate entonces para sacar en medida de lo posible Esa prediabetes, las hemorroides, el colon Arregla todo y tú entra por acá y revisa cómo está Para que ellos puedan hacer su trabajo Y platícame qué está sucediendo para ellos a ellos Me están operando Me están operando El alcohol Me sacan todo Todo como unas bolas Me sacan como unas bolas Y me limpian con una luz azul Me limpian con una luz azul Se siente muy bien Se siente muy bien Entra con mi cerebro Me limpian con mi cerebro Y uno de ellos me dice que el golpe que te lo ha dado a veces aquí se va a sanar Se va a sanar Maravilloso Mira qué bonito Y que eso me va a ayudar Con mucha gratitud en tu corazón Porque he hecho esta Todos me sonríen Lejos pero bien De allá arriba Mira qué bonito Y va mi hermano también Mi hermano Juan Ahí está Juan Antonio Maravilloso ¿Y cómo lo ves? Ay, con molera ¿Está tranquilo? Sí ¿También sonríe? Sí Mira qué bonito Mira cómo extiende su mano Y me dice tu cita Me decía tu cita Y me pide perdón Me pide perdón No tengo que perdonarte hermanito Por eso es por haberme enseñado Por haberme enseñado a andar en bicicleta ¿Te acuerdas que me enseñaste a andar en bicicleta? Gracias Mis hermanos te extrañan También están tristes porque te fuiste Él está siempre con ellos Yo estoy siempre con ellos Me fui porque tenía que irme Tenía que cumplir ¿Tú si te lo quieres perdonar por haberse ido? Sí Hermano Yo te perdono un momento Te perdono No te voy a dar Me doy las gracias Y abraza a mi mamá Y se abraza a los dos Mira qué bonito Estoy tan contenta Estoy tan contenta Llénate de esa felicidad Y permite que esa alegría vaya a tu colon Vaya a tu tiroides A tu torrente sanguíneo A las hemorroides Que todo eso sea sano Qué lindo se siente Verlos así Verlos juntos Ahí conmigo Mira porque ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Contento Me dicen que Que cuidan a mi hermana Que ella va a estar bien A Rosalinda A Rosalinda Que le diga que la aman Que la aman Y que le piden perdón Que no le diga que la aman Y se va a sanar Que va a sanar Que va a sanar Mi nieto Mi nieto Mamá Mi nieto ¿Por qué nació así? ¿Qué pasó? Hermanos Angelitos Él está cumpliendo una misión Él está cumpliendo una misión Para sanar Para sanar A la familia No se preocupe Quiero que Él sane Quiero que Él sane También Él Dice que eso No me corresponde A mí Eso no te corresponde A ti ¿Cierto? Ok Él no me preocupe Que va a estar bien Va a estar bien Porque esa es su experiencia De vida ¿Cierto? Sí Que Él no me preocupe Más Que Él va a estar bien Con su mamá Entonces Malenita Entrégale al universo A ese nietecito Que el nietecito Se encarga Él lo va a hacer mejor Que tú Que yo El universo Se encarga Él se habla Con nosotros Nosotros muchas veces No sabemos Ignoramos Todo Y lo liberó Él también Para que Libero a mi hija También Para que Sé feliz Perdónala Sus imprudencias Sus errores Su Su carácter Bendícelo Hija Te quiero tanto Te perdono Hija Perdóname Por favor Si no te entiendo Si no te comprendo A veces No te comprendo ¿Verdad? Yo voy a estar bien Para ti También Dios está contigo Siempre contigo Todas tus sangriles Te protegen Eres fuerte Te bendigo Siempre Nunca más Vas a sufrir Por lo mejor Gracias Gracias por eso Gracias por eso Por esta oportunidad Por el palmo Mis angelitos Hacer sonríen Que mi mamá Me agarra de los pies Y me dice Ay hijita Vas a estar muy contenta Vas a estar Con mucha alegría Y en tu corazón Muchas travesuras Una tucita Atraviesa No importa Eso no tiene nada Que ver ¿Cierto? Esa tiene alegría Y ahora que te estás llenando De tanta alegría Y de tanto amor ¿Tú estás dispuesta A perdonar a Edgardo? Todo lo conflictivo De esa relación Sabiendo que perdonar No significa olvidar El pasado No significa perder No significa ser amigos Simplemente es También liberar Por suelteres Por suelteres Por suelteres Sí le perdonaba Siempre le he perdonado Siempre le he perdonado Pero me dejó muy triste Por muchos años todavía Cuando lo recuerdo Me da tristeza Ya no quiero subir Tristeza A ver Pregúntale Si está bien ¿Dónde está? Y si el universo Lo permite Vamos a hacer La comunicación Ahí está también Ahí está también Sí Muy contenta Se ve Tienes cuenta Ahora escucha ¿Qué te tiene que decir? Dile que ya no quieres Recordar con dolor Ni con tristeza Ay, ya no quiero Estar triste Ni acordarme De esos momentos De dolor Me pide perdón ¿Me pide perdón? Siempre te quise Mucho Pero No eres la mente Para nosotros Siempre estuviste En mi corazón Yo me equivocé Perdón Perdón No hay nada Perdón 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 Te perdón Ahora Hay que liberar El abandono Me dijo que me sonría ¿Que te sonrías? ¿Qué sonríes? Sonríe Me dice No sé Está triste Sonríe Sonríe Entonces A sonreír ¿Cierto? Y ahora sí estás lista Para sonreír mucho Sí Todo está muy bien Si todo está muy bien ¿Te das cuenta? Todo está en orden Todo sonríe Entonces están felices Sí Ah bueno Bueno entonces Ya no hay de que estar triste No hay de que preocuparse ¿Tú quieres renunciar hoy A la depresión A la tristeza Al autoabandono? Sí Eso Eso es lo mejor Ya no quiero estar así Bien Entonces vamos a retirar esa Ese autoabandono y esa tristeza Ok En presencia de tus angelitos De tu familia De Ricardo Vamos a retirar esa tristeza Hazle saber a todos Que de ahí en adelante Esa tristeza se está yendo Se va Se está yendo Y ahora vamos a poner Travesuras Alegría Amor Bromas Se está yendo Se está yendo Fuera Fuera toda esa tristeza Ahora sí Muchas sonrisas Ay que bueno Ahora sí me hicieron rir ¿Y qué están haciendo? Todos están riendo mucho Pues como ya Dicen que no vale la pena Estar triste No No vale la pena Después de veras de tiempo Nada más Y se están despidiendo ya Bien Entonces nosotros también Nos despedimos de ellos Sigan su proceso en la luz Y que la paz del universo Los siga acompañando siempre Adiós Gracias Dice a mi mamá que Que siempre está conmigo Y siempre Siempre que no me pregunte Ya no hay de qué preocuparse Ahora sí entonces Avísale a tu colon Que ya Soltaste Que hoy dejaste ir En amor En amor En armonía Estás bien Hazle saber a tu colon Que ya no tiene por qué Estar irritable Que ahora van a ser puras bromas Sí Tendrás un colon sonriente Ya no se va a irritar Va a estar muy contento Dile que ya no más irritación No más irritación Todo está bien Pura alegría Agradecimiento Paz Armonía Gracias Háblale a tu tiroides Háblale a tu torrente sanguíneo Se está riendo mi colon Es que ya le quitaste el irritable Así ya Dice ya no más Así Ahora ya puedes soltar Y recuerda Entra por tu cabeza Y empieza a utilizar Ese bálsamo mágico Que desinflama Que humecta Que regula Que armoniza Siente como toda esa parte De tu cuerpo Se recupera Se regenera Siente como toda esa parte Siente como toda esa parte Mucho mejor Cuando hayas terminado De poner ese bálsamo Mágico ahí En todo, todo, todo Esas partes que estaban dañadas, lastimadas Inflamadas Me dices Para prepararnos y regresar Mágico ahí Excelente Ahora sí entonces Malenita Prepárate porque vamos a regresar Lleva la atención A tus chakras Y armoniza Mágico ahí Mágico aquí Armoniza bien y en toda la armonía todo el bienestar sientes alegría, esas sonrisas, esas travesuras todo eso, ponlo allí solo amor, solo alegría los años que te restan que todavía son bastantes que sean pura felicidad puras bromas, pura amor armoniza todos los genitales armoniza armoniza bien uno, estamos regresando dos, dueños de tu mente y dueña de tu cuerpo estamos regresando tres, te sientes ligerita, ligerita eres dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo la única que elige que sentir que pensar y hoy has elegido las sonrisas, la alegría, la felicidad ahora siempre traerás a tu mente esa imagen tan bonita de toda la familia sonriendo y felices traerás a tu corazón sus palabras bonitas de no vale la pena estar triste solo vale la pena estar contento estar bien seguimos regresando cuatro te sientes bien tranquila feliz seguimos regresando cinco despierta que padre ahora si tú estés muy feliz si mira que si ay que bonito buen trabajo Malena gracias 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 fue hermoso gracias a ti hiciste todo ¿cómo ves a mamá? muy bien está bien si y el hermano que a este Antonio que? no pues me pacto encontrármelo ahí y y bueno por algún motivo él tuvo que irse pero ya está bien para ti si ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendiste ya lo entendí bueno bueno entonces si todo está bien y si también este el regalo está bien ay si ay bueno ya por fin ya ya entonces ya no tenemos por qué caber tristeza por alegría ¿de acuerdo? sí Valerita ¿tú quieres que compartamos tu experiencia en la web? sí nada más que no se me vea mi carita ¿qué más te vea tu carita? 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 ¿qué más te vea tu carita?